Isaac Pitbull Cruz advierte de su poder a los demás peleadores de la división y aseguró que tomará los mejores retos mientras se le pague lo que realmente merece puesto que ella considera que es un boxeador de élite y no aceptará menos de lo que merece y es que aparte de volver a hacer el llamado a Gerbonta Davis sobre el ring en su última pelea también comentó para Snoop que les gustaría enfrentar a Devin Henning o el propio Vasil Lomachenko teniendo en cuenta que su supuesta pelea al llamado campeón de Instagram Ryan García simplemente quedó en palabras de parte del niño de Golden Boy pero el Pitbull recalcó que sea la pelea que sea que quieran ponerle al frente deberán de pagarle lo que el peleador mexicano y su promotora pida por enfrentarlos ya yo soy campeón mundial y se me tiene que dar el trato de campeón no voy a aceptar menos de lo que merezco por pelear con quien sea quiero a los mejores Devin Henning o Vasil Lomachenko pero ambas partes tenemos que estar de acuerdo en un pago justo si no, no hay trato comentó el Pitbull después de su reciente pelea en contra del zurdito Ramírez otro detalle y analizando un poco muchos de sus comentarios es que el Pitbull quiere la revancha contra Gerbonta Davis sí o sí pero realmente siendo objetivos muchas de las personas que siguen este deporte lo ven con pocas posibilidades de ganarle a un Gerbonta Davis 100% enfocado al menos que mejore muchísimo su defensa puesto que realmente el Pitbull según Don Nacho Beristain se avienta muy feo al lanzar los bombazos que tira y fácilmente un contragolpeador con velocidad podrían conectarlo muy bien quizás por eso el propio Don Nacho considera que el mismo Ryan García podría ganarle fácilmente al Pitbull aunque este comentario ha resultado completamente fuera de lugar para todos los seguidores del Pitbull Cruz quienes consideran que el boxeador no podría ser derrotado por ninguno de estos peleadores y ni hablar de Basil Lomachenko quien boxísticamente es uno de los más técnicos y completos de la división en el boxeo no todo es fuerza bruta y eso ha quedado demostrado normalmente prevalece el que mejor boxeo tenga y eso ha quedado demostrado a lo largo de la historia de este deporte Isaac Cruz es muy joven y aún tiene muchísimo por mejorar para mucha gente el Pitbull está siendo un poco inflado y la neta ojalá mantenga su humildad y sigue en constante aprendizaje de Gerbonta aceptar una revancha y venir sumamente preparado creemos que no será tan fácil como la gente cree solo porque le sobrevivió en aquella primera pelea ojo, Gerbonta Davis es un peleador bastante inteligente y temperamental que también le pesa la mano y su récord así lo confirma y no va a perder su invicto así como así tan fácil sin duda alguna sería una pelea espectacular donde ambos pueden hacer muchos ajustes y alguno de los dos puede terminar en la lona creemos que esa pelea sin duda podría darse pero antes que eso Gerbonta es el campeón y para volver a llegar a él el Pitbull deberá y debería de hacer otras peleas antes nuestro apoyo está con el Pitbull pero siendo muy honestos y objetivos no podemos obviar el poder que también hay del lado de Gerbonta y las increíbles habilidades que tiene un Basil Lomachenko es de sabios aceptar que el Pitbull tiene mucho por mejorar pero que sin duda es un buen peleador tú como la ves con una pelea contra Basil Lomachenko o incluso la propia revancha contra Gerbonta Davis crees que está siendo inflado el mexicano se me cuidan banda